Isaac Victorino es uno de esos lugares visitados por los ciudadanos, sobre todo en diciembre, para hacer sus compras de Navidad. Y desde ya se están preparando para atender a los compradores que llegan a este lugar, sobre todo desde el centro del país. Laura Ruiz se encuentra con ellos porque están diseñando un plan para evitar la invasión del espacio público. Laura, ¿de qué se trata? Buenos días. Carolina, de Medimientos, muy buenos días. Pues estamos muy atentos a las medidas que se van a tomar frente a este plan davideño. Pues muchas de las personas que vienen a hacer compras aquí con respecto a accesorios, objetos u otro tipo de elementos, pues este mercado se ha vuelto muy principal para la capital. Pero para hablarnos más acerca de este tema y de las medidas está con nosotros Angélica Carajara Millo, representante de la Alcaldía Local Santa Fe. Buenos días, bienvenida a Despierta Bogotá. Quiero que nos cuentes cuáles son los requisitos o las medidas que se van a tomar en este plan navideño y qué significa como tal el plan navideño. Hola Laura, buenos días. Muchas gracias por tu invitación. A ver, te cuento. El plan navidad es una estrategia que hemos venido desarrollando la Alcaldía Local de Santa Fe, la Policía Metropolitana de Bogotá, las entidades del Distrito Capital y los comerciantes de San Victorino para recibir a los más de 400 mil compradores que llegan en la temporada decembrina entre noviembre y diciembre a hacer sus compras mayoristas, para surtir sus negocios, para surtir sus locales y para entregarle los regalos a toda su familia. Esta actividad la hemos desarrollado desde hace ya tres años. Esto fue un piloto que empezó en el año 2016 y que este año ya va para su cuarta versión, en donde los comerciantes, la Alcaldía y la Policía se unen para hacerle frente a las problemáticas de la invasión del espacio público, organizar las calles, peatonalizar las calles de San Victorino durante la jornada diurna, organizar los horarios de carga y descarga de las mercancías del sector, que son bastantes, y entregarle a nuestra ciudadanía un espacio muchísimo más organizado para hacer sus compras. Bueno, y ahora que hay tantos extranjeros, ¿cómo organizar esos vendedores informales? Pues mira, nosotros venimos desarrollando durante todo el año una mesa de trabajo con los vendedores informales de la localidad de Santa Fe. No sé si conoces las cifras, tenemos en Bogotá más de 48.000 vendedores informales que están caracterizados por el IPES, de los cuales el 10% está en la localidad de Santa Fe y el 10%, o sea, 1.400 están de forma semiestacionaria en San Victorino. Pero para la temporada llegan aproximadamente 5.000 personas a querer ejercer su labor. Por eso es tan importante lo que hacemos, por eso la policía refuerza las unidades que tiene en el sector, porque con esta mesa lo que hacemos es tener un diálogo, un diálogo con los vendedores informales para buscar alternativas. En este momento el IPES está desarrollando de forma conjunta con la personería y la alcaldía una estrategia para ofrecerle más de 600 cupos a vendedores informales que normalmente trabajan aquí en el sector de San Victorino para que tengan un espacio donde trabajar y donde poder hacer también sus ventas decembrinas. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en Despierta Bogotá. Y así es, es que este espacio se ha convertido muy importante, no solo para la economía de la capital, sino para todas las personas que vienen a hacer sus compras aquí durante estas fechas. Con esta información yo me despido, Laura Ruiz para Despierta Bogotá. Gracias, Laura.